Seré la ilusa caminante del camino La que se cree que el mundo es de los buenos Seré la intensa que lo quiere todo atado Y la impaciente que no calla ni comiendo Seré agonía si la paz está presente Y puro nervio que desata la armonía Seré la niña que siempre espera un beso Y la mujer que baila con los sueños Y ya habrá alguien que me quiera como soy Y ya habrá alguien que me quiera como soy Seré la ilusa caminante del camino Y la realista en un mundo paralelo La entrometida que pregunta siempre todo La consumista que se gasta todo en miedo Seré la frágil que lucha con sus complejos Y la valiente que derrumba lo perfecto Seré la ansiosa cuando todo está en calma Y la inmadura que nos senda con rodeos Y ya habrá alguien que me quiera como soy Y ya habrá alguien que me quiera como soy Y ya habrá alguien que me quiera como soy Y ya habrá alguien que me quiera como soy Soy caminante del camino Soy caminante de un sueño que tengo acostado Soy caminante del camino 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 Soy caminante del camino